Yo te miro, se me anula la respiración Tú me miras y me altera todo el corazón Y en silencio tu mirada dices mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el viento mirando, vacío, subiendo y pagando Bailando, bailando Ese fuego por dentro, un revento que siento y me estoy saturando Con tu pesadito que me va tramitanando Mía, la cerveza y el tequila y tu loca todavía ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Mi tremenda loca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No temino si me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran en mi corazón Que ironía del destino no poder togarte, abrazarte y sentir la magia del dolor Bailando, bailando, tu cuerpo y el río en el antepacío subiendo y bajando Bailando, bailando, el segundo con un trombo y bailando que siento y me estás adorando Con tu pisiquito que me encanta me estaré tomando el cerveza y el tequila y tu boca fuera mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, con tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Mi tremenda loca Yo quiero estar contigo, bailar 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 contigo, bailar